Buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, continuamos con la tercera parte para resumir las noticias que sucedieron este año en marzo de 2018 pero antes de empezar este nuevo por aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando sumamos un nuevo video en el canal sin más nada que decir comencemos con el video en el mes de marzo hubieron pocas presentaciones de móviles pero eso no significa que fue un mes inactivo una de las noticias para el mes de marzo fue que google anunció que empezó a trabajar en el modo de retrato en video como recordarán los google piso han sido destacados por la apartado de fotografía y más cuando lo hace de una manera impresionante con un solo lente pero hablando ahora de filtraciones las cuales nunca faltan pero esta vez es de motorola y trataba de las primeras imágenes del motorola moto g6 pero otro dispositivo que se filtró fue de lg y trataba del lg7 team q esto sucedió en los últimos días del mobile congress 2018 en barcelona en el cual lg mostró el concepto del lg7 a ocultas a muy pocos de la prensa y sin embargo aún así se filtró lo que fue un video en mano con este dispositivo y lo más llamativo que trajo a la atención de muchos sobre esta filtración del lg7 team q fue el recorte que iba a tener del notch en la pantalla de que muchos ni los esperaban pero volviendo a hablar de google en el mes de marzo lanzó la primera beta de android ip para los desarrolladores otro lanzamiento que se hizo en el mes de marzo fue el juego de pugil a la plataforma de android ya que anteriormente no se encontraba disponible pero vieron dos lanzamientos importantes en el mundo de los móviles uno de ellos fue el lanzamiento oficial del xiaomi mi mis 2s el cual fue una mejora al mi mis 2 en el tamaño de los marcos pero otro que presentó fue huawei y fue la serie de huawei p20 el cual el p20 pro fue el primer dispositivo e incluir tres cámaras el cual funciona de una forma espectacular ante su competencia y fue el pionero en llevar a la moda las tres cámaras y bueno estas serían todas las noticias recopilatorias para el resumen del mazo de 2018 si les gustó el video no olviden de regalarnos un gran like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y además seguirnos en nuestras redes sociales y háganlo ahora mismo porque nos veremos en la próxima ¡Suscríbete al canal!